¿Qué es la primera medalla para Perú? Estoy bastante emocionada de haber podido lograr esta medalla para Perú, es la primera medalla para Perú en estos Juegos la primera de oro y la primera medalla en general y estoy muy contenta y estoy muy contenta y estoy muy contenta de hecho todavía no me la creo el haber podido competir ayer como competí haber podido pelear las tres peleas bien y salir ganadora en todas las competencias ha sido espectacular me gustó mi desarrollo en la competencia fue muy buena y bueno estoy feliz y agradecida por todo lo que ha pasado el día de ayer me gustó y me gustó me gustó me gustó Gracias.